Dentro de ti me formé, tu voz fue lo primero que escuché Luego entre tus brazos encontré, tu ser de humildad Mis lágrimas heridas tú limpiaste, me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte mamá Qué dulce suena decir mamá Qué bello suena decir te amo mamá Padrares llenas de amor, llena de fuerza y calor Tu risa enunda mi corazón La mudada de ti y de mí Tus pecadores y defectos seré Tus consejos y defectos me llenaron A seguir A la entidad de alegría y fortaleza Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte mamá Qué dulce suena decir mamá Qué bello suena decir te amo mamá Palabras llenas de amor, llena de fuerza y calor Tu risa enunda hoy mi corazón Música Música Música